hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo besto de lo más ope que puedan estar amigos y miren chicos nueva semana de ofertas nueva semana de novedades que como ya saben siempre que subo estos vídeos estas ofertas comienzan desde el día sábado y bueno finalizan el siguiente viernes claro que sí así que chicos hoy tenemos una semana bastante poderosa sea simple pero poderosa porque porque tenemos el regreso de los calderos de oro la mejor oferta por dinero real para obtener oro tenemos también los orbes de ataque de nivel 5 los mutantes diarios hay algunos impresionante recalcando que vendrá uno a créditos que es importante para una línea de horno tenemos el regreso de midas un mutante que tarda mucho en aparecer y ahora lo tenemos a un precio que más adelante verán que está genial no y bueno también se confirma chicos lo que es un nuevo experiment así que eso lo veremos junto a las fechas y las recompensas entre todo pero primero que todo chicos aquí una una aclaratoria les recuerdo que el videojuego como estuvo de vacaciones dos semanas de ofertas se retrasaron así que esta semana aparte de esto que estamos viendo viendo pueden programar otras cositas que obviamente no lo sabremos porque ellos lo colocarán de forma manual en estos días después de esta misma semana así que pueden llegar a otro otras ofertas pendientes o pues a la vez no tampoco es 100% seguro pero ya tenemos lo que vendrá para esta semana a partir del 20 de enero así que empecemos desde ya y damos inicio amigos este sábado 20 de enero llegará el aracno en su versión básica por 5.5 millones de créditos mutantes o morfo con cyber que tiene la habilidad de herida mutante que estadísticamente no está mal para aquellos que sean menor al evo 30 o 25 pero que la verdad gastar esos créditos la verdad también es bastante así que bueno vamos a ver su bingo ya que está créditos tiene una línea que te ofrece 1000 de oro y su otra línea una ficha de reactor así que que venga a esa cantidad de créditos está genial domingo 21 kuda mono vendrá en su versión de plata por 1330 de oro mutante mítico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento la verdad es un mutante que no sirve para luchar aunque tiene una skin fantástica pero no no sirve chicos ni se los recomiendo cualquier cosa en su bingo apenas tiene una línea que te ofrece 1000 de oro y su otra línea cuatro fichas de reactor así que esperen a que venga a créditos para el lunes 22 chicos llegará el coexal coalt en su versión de bronce por 12 millones de créditos mutantes o morfo con mítico que tiene la habilidad de herida la verdad es un mutante que tampoco sirve para luchar es bastante malo pero ojito él es el mutante importante que está para ganar un horno en su investigación pues tiene una línea para ganar un horno donde salamos las llaves el mago rizafred lo malo es que está el calakalli pero obtener este mutante gratis la verdad está más que increíble cualquier cosa su otra línea apenas te ofrece 75 tarros de experiencia aprovechenlo martes 23 vendrá las moiras en su versión de bronce por 1080 de oro mutantes mítico con necro que tiene la habilidad de debilitamiento y no ella no sirve para luchar y por bingo también es malísima así que nada recomendable continuando con los mutantes diarios chicos miércoles 24 de enero se viene lo que es el sentinela en su versión de bronce por 1140 de oro mutante doble cyber con la habilidad de escudo la verdad no es un mal mutante para aquellos que sean menor al evo 35 y no posean ningún saber la verdad es un mutante que es bueno solo que bueno ya lo reemplaza obviamente tener un proyecto 3b3 un triat un techno force el hidrón así mod entre otros pero como he dicho si no tiene ningún saber vas empezando en el videojuego eres menor al evo 30 35 sin cybers pues sentinela va a ser una muy buena opción si quieren ver su bingo una línea te ofrece de hecho mil de oro y su otra línea tres estrellitas de oro para el jueves 25 tendremos la llegada del artista siniestro en su versión de bronce por 960 de oro mutante mítico con somorfo habilidad de debilitamiento la verdad olvídense de este mutante porque no sirve estadísticamente para luchar y por bingo no tiene nada así que pues pueden ignorarlo totalmente viernes 26 chicos último mutante diario tendremos la llegada del brick mcgole en su versión básica por 750 de oro mutante galáctico con cyber que tiene la habilidad de fortalecimiento disculpen que sea repetitivo pero los mutantes diarios la mayoría pues obviamente no son para luchar no y él tampoco lo es así que no lo usen para luchar ni lo compren pensando en ello pero si quieren saber qué dan el bingo tiene una línea que te ofrece mil 100 de oro y su otra línea 15 fichas ya por ahí ustedes ven si hacen la inversión si solamente le falta a él o esperan a que venga a créditos y bueno amigos como he dicho tenemos como mutante semanal de regreso al mutante midas este mutante legendario de investigación número 10 mítico con sable que tiene la habilidad de escudo vendrá a un precio de 5 dólares la verdad midas es un mutante que desde la primera vez que salió pues por oro ya hace bastante tiempo ya las únicas veces ha llegado a partir de 25 o 30 dólares y por primera vez lo tenemos técnicamente barato dirán manu es un mutante que sirve para luchar no a lo mejor si eres menor al evo 30 si te puede servir pero estadísticamente es muy lento la vida no es mala pero le hace falta daño y es muy lento así que y es mítico sable ya ustedes verán chicos pero si quieres menor al evo 30 y pues quieres un mutante para luchar a lo mejor si te sirva pero que venga 5 dólares para la colección eso está más que genial me lo voy creo que me lo voy a comprar sí o sí simplemente por la colección chicos igualmente les recuerdo que en su bingo tiene una línea de 50 fichas ya pot y su otra línea 5 estrellas de oro tampoco por bingo es que sea una locura pero bueno tenemos de regreso almidas por un precio bastante absequible ahora chicos pasemos a los paquetes y otras ofertas calderos de oro chicos así es el caldero de 5000 de oro por 10 dólares y el caldero de 15 mil de oro por 25 dólares les recuerdo que estas son las mejores ofertas por dinero real que te ofrece el videojuego la verdad o sea de todas las que hay estas son las mejores así que si quieres meterle un poquito de oro al videojuego y pues obviamente tienes el cómo hacerlo pues los calderos sí o sí son la mejor opción la verdad lo vale lo vale totalmente cualquiera es el pequeño el grande pues obviamente lo ideal no caja misteriosa absorción de vida chicos 600 de oro la verdad esto es una caja aleatoria y pues no lo recomiendo porque depende de la suerte totalmente y son demasiados resultados para darte algo bueno la verdad y la mayoría pues son mutantes necros así que pues dudo que te vaya a servir esta caja chicos paquete de ataque 3 orbes de ataque de nivel 5 por el precio de 2 600 de un paquete altamente recomendable no hay mucha diferencia de un orbe level 4 a nivel 5 pero cuando tienes los mutantes más fuertes pues obviamente tener mejores orbes se va a notar bastante así que pues 100% recomendable los orbes de ataque de nivel 5 pasamos a más paquetes chicos oferta de fichas reto ignoren esto porque 10 fichas reto por 5 dólares la verdad es una oferta súper desactualizada porque les recuerdo que cada dos semanas uno puede obtener 40 fichas reto gratuitas haciendo escaleras así que pues comprar 10 por 5 dólares es trolear totalmente paquete anillos chicos pues resumen es no sirve resumen trae a la namaste y al arelvan y ninguno de los dos se utiliza para luchar y es mucho oro caja somorfo legendaria pues chicos es lo mismo que en que la anterior caja puro azar puro azar y bueno esto no está esta caja no te trae a los mejores somorfos del juego en realidad así que obviamente hay que ignorar la paquete de orbe de críticos bueno el peor orbe del videojuego el de crítico la verdad pueden ignorarlo sin problemas y aquí chicos estarán viendo el nuevo experiment que llegará apenas finalice pues todo esto del evento de navidad ojito se puede retrasar un día dos días o puede llegar instantáneamente todo depende de celsius como siempre la compañía a cargo del videojuego y tenemos el experiment celestial uno de los mejores experiment en temas de temáticas y ojito que esté por recompensas la verdad o sea sí o sí tanto en estética como en recompensa siempre ha sido de los mejores el experiment celestial y tendremos como recompensa exclusiva a la di pastor que bueno no sirve para luchar aunque si eres menor alevo 30 te vendría bien ese galáctico pero lo ideal ya saben es la zona mítica deluxe una zona mítica deluxe wow viene genial obviamente para cualquier cuenta así que busquen sus tags y vayan preparándose para este experiment porque también te da una ficha de rector y una estrella de platino locura total ahora papus vamos a ver las fechas de todo lo que hemos visto obviamente este sábado 20 es cuando llegará el aracno junto a los calderos de oro el día domingo kudamono con la caja de absorción de vida misteriosa ese mismo domingo 21 es cuando debería de llegar el experiment chicos pero como le he dicho cualquier cosa siempre todo está sujeto a cambios y a retrasos lunes 22 ok nueva temporada en el pp cuex alcohol como mutante diario y empieza pues durante una semana el midas como mutante semanal y ese mismo lunes 22 los orbes de ataque de nivel 5 día marte las moiras con el paquete de fichas reto miércoles 24 el paquete de anillos y el sentinela el jueves 25 el artista siniestro y la caja somorfo legendaria y el día viernes para finalizar el brick mcgolet con los orbes de crítico de nivel 5 así que bueno chicos la verdad espero les haya gustado el vídeo principalmente ya saben que yo les doy pues mis máximas recomendaciones para que sepan en qué gastar sus recursos la verdad una semana bastante simple pero que a la vez es buena porque claro te ofrece un par de mutantes a créditos que son buenos para bingo los calderos de oro los orbes de ataque de nivel 5 y el regreso del mutante midas que la verdad ya es actualmente por exclusividad por skin que es muy pero que muy bárbaro que venga 5 dólares la verdad está bastante bastante aceptable y bueno lo voy a comprar y obviamente van a tener videito de este amiguito por acá así que chicos muchas gracias por el apoyo no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse y activar la campanita para que este año lleguemos a los 50 mil suscriptores y por supuesto no se pierdan ninguno de mis vídeos de full mutants genetic gladiators así que sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye y 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 ¡Suscríbete!